Dany Devitos, Dany Devitos Aquí viene Dany Devitos, señores ¿Qué pasa, Dany? Mírame la mano, me cae la mano No, hay un corto A ver, lo compro No nos quiere dar nada la llamada Dany Devitos, Dany Devitos No, hombre, quiero poner otros tres más que ni que le aguantan. ¿Ya lo quebraste? No, yo le he puesto de planta. Pega loca, le puse. ¿Ya tuvo, señorita? Ya Dani no tiene nada para Dani ahí. Demele un a Dani, por favor. Un chip. Sí, déjeme sapar. ¿Cómo me salgo? ¿Cómo me salgo? Jodiendo con un ratito, cuidándolo porque te va a oso. Necesito guardaespaldas. ¿Te llamo? Marcame pues. 72. Haciendo. Emocionado yo. 69, 20. 11, 20. 69, 20. 11, 25. Era donde era el chip. Dani. Yo te lo voy a pagar, papá. Pero aquí compañía. En paja, vámonos. ¿Qué te da? Ay, ahorita, ahorita. Aquí estábamos a ver. Con el verde va, rapito. Con el verde va. Aló, rapito. Aló, rapito. Aló, rapito. Aló, rapito. Es, rapito, contestando. ¿Dónde andas? Aquí estamos con Dani De Vito. El mero, mero. Gracias. Este rapito, amalía, va. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Hay que tener que estar guardaespaldas, o qué tenés. ¿Me está pagando? Soy youtuber y guardaespaldas. Vos, como un... Tener billetes. ¿De los querías? Ni vigiado. Ni vigiado, por favor. Ni vigiado. Ni vigiado. Dulce, casacito, pasada delante. Dani De Vito, Dani De Vito. Ahí estamos en la cuarta avenida norte, señoras y señores. No me ponen mi traje porque este Dani... Porque este Dani De Vito no ve que yo... ¿Cómo me conociste, vos? Pues lo peor que soy. Que no seas así, vos. Este Dani es terrible. Es lo feo, ¿qué es este? Por el feo, ¿es acá? ¿Ay cuánto me voy a tomar? De él. ¿Qué dice ahí lo que era grabado? Ah, sí, Dani. No he acabado de vista ahí. Es peligroso, vamos. Ahí estamos ya en directo. Ahí estamos ya en directo. En directo. Vamos ya, Dani. Vamos ya, Dani. Es que vos estás en YouTube, no quedas en TikTok. ¿Cuál tenés más, te pega más, Dani? ¿Cuántos suscriptores tenés? 7,000. Te digo, pues. Te acaba de venir, es como un mes. 7,000 y 15,000. ¿Cómo cuando hay tanto? ¿Y para que van a ir al panel de control y todo eso en cuestión? Ah, al panel de control. Ahí está. O sea, para allá se le mira. Ahí está. Siempre para allá. Ahí. ¿Qué viste? Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está de la ponte. Ahí está de la cámara. Está la cámara. Ajá. Sí, que todavía no está configurado. O tú lo vas a configurar. Ah, ¿todavía no lo puedes usar? ¿Cómo no? También lo estás configurando. Ahí está, tú lo puedes configurar. Ahí está. No, yo bailo, ¿te acuerdas que me grabaste bailando? Ajá, pero no siempre, hay que sentir en el corazón, hay que bailar. Es cierto, es cierto. ¿Sin gana? Sí. Vamos. No, si yo sin gana, no, porque... Yo sé yo, ni baila bien uno, mira feo. Si yo tenía ganas de bailar, yo subo los videos, mira mi canal, todos están ahí. Con la reineta, la exploté como 15 videos. Vamos grabando y vamos grabando en directo, señores y señores. Voy a saludar aquí. Vamos. Hola, buenas. Hola, buenas. Hola, buenas. Hola. 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 ¿Qué se puede aprender? required! Hola. Hola. Ah, bien. Hola. Hey건. Estaki. ¡Gracias! 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 ¿La has divertido? Está divertida, hombre. ¡Sí, Selena! ¡Ya está! ¡Se baila! ¡Se baila! ¡Se baila! ¡Se baila! ¡Ay, ya! ¡Ven, ven! A ver cómo está la cosa. ¡Hombre! ¡Diviertan! ¡Diviertan! ¡Denle like! ¡Miren! ¡Espectaculo en directo! ¡Es Big Ball! ¡Suscríbete! 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 ¡Esoscríbete! ¡Esoscríbete! ¡Se salieron de la pista los chicos! ¡Suscríbete! 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 A ver cómo estaba costado. Música Música Karate kill ¡Suscríbete al canal! 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 ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias!